En principio os quería hacer unas pocas preguntas sobre vuestra experiencia con nosotros. Primeramente, ¿cómo nos conocisteis? Pues, a ver, queríamos buscar una vivienda, evidentemente, y claro, miré diferentes portales de viviendas y tal, y justamente el que me gustó estaba Habitat. Yo nos conocía, pero nos conocía a raíz de ver esta vivienda, pues digo, mira, la inmobiliaria que lo lleva son ellos. Me puse en contacto. Muy bien. ¿Quién nos atendió? Cati. Cati, muy bien. Exacto. Envíe por correo, me puse online en contacto y al día siguiente ya me estaban llamando. Fue rapidísima, la verdad. Muy bien. ¿Cómo fue la experiencia con ella? Genial. O sea, estaba para todo. Yo que tenía mucha duda y tal, estaba en proceso nuevo. Pues ella en todo momento los pasos que había que seguir. Incluso yo soy enfermera, estaba en el hospital, la tenía de llamar o cualquier cosa. Ella estaba en contacto conmigo. Siempre me he sentido repulsada porque he sido catalán por ella. Nos hemos sentido muy bien y profesional al 100%. ¿Qué les diríais a alguien que tuviese que comprar una casa como vosotros, como es vuestro caso, y no nos conociera aún? Que tenían Habitat, en serio. O sea, de verdad. O sea, nos han atendido, como dice Rubina, súper bien. Muy profesionales, todo el equipo. O sea, todas las dudas que hemos podido tener, miedos, incertidumbres para comprar una vivienda, obvio. 100 de 100, de verdad. O sea, yo muy contentos, de verdad. Todas las dudas que salían los... A ver, que también con el banco, hablando con el banco, ¿no? Las cosas se atrasaban o cualquier cosa. Ella intervenía muy profesional. O sea, que no se lo duden en venir a Habitat y... Porque tú no estás preparado. Necesitas un soporte profesional. Y ellos al 100% no nos lo han brindado. Hasta el momento todos han sido elogios. Pero necesitaría que me dijerais alguna cosa que no os ha gustado o que creéis que podríamos mejorar. Es que, claro, como todo ha sido tan... Yo no diría... Es que no podemos decir nada. Te lo digo de verdad. Incluso en este proceso de la compra, yo he ido a Finlandia unos 15 días. Y hasta ella está en contacto conmigo. Me he sentido en todo momento... Recursada. Recursada. No diría lo que se puede... Sinceramente, y no por hacer pelota, ni mucho menos. Todo, todo. O sea, yo no fallo, la verdad. No diría nada. ¿Cuánto tiempo hemos tardado desde que hicisteis la paga y señal hasta que habéis escriturado? Un mes y una semana. Exacto. Pero por problema del banco. Porque el banco alcanzó. Hubo un problema del banco, pero si no hubiéramos firmado antes. Un mes y una semana. Pero si no hubiera sido antes. Para terminar, no sé si me he olvidado algo que queríais añadir vosotros. Que muchas veces la gente habla, juzga sin saber. O sea, juzgar o criticar un sitio, habitar lo que sea, o cualquier inmobiliaria, primero vas. Si tú tienes una mala experiencia, entonces criticas. Puedes tenerla, pero que todo el mundo no trabaja igual. Hay muchas opiniones. Hay diferentes personas, diferentes... Y que no vas de primero hablar desde la experiencia, no hablar desde lo que digan. Que sobre todo, necesitas un apoyo. No puedes ir a comprar una vivienda que es tu hogar, va a ser tu hogar durante X tiempo. Es algo muy importante. No lo sabes todo. ¿Me entiendes? Necesitas un apoyo profesional con el que brinda Habitat, en este caso. Hoy por el que venimos, cualquier duda, nos la solucionan muy bien y muy contentos. Que habrán muchas inmobiliarias buenas, malas, pues como todo. O sea, nuestra experiencia ha sido de 100. Sí. Si volviera, volvería a Habitat, sin duda. Sí, sí. Sin duda. Pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación a hacer esta grabación. Y que nos ayuda mucho estas grabaciones a poder mejorar nuestro día a día, nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.